Música Ahí Me iba pa' bajo, danto, danto Pa' arriba, pa' bajo Pa' arriba, pa' bajo, danto, danto Y si se pone de par de por qué quiere Ahí Me iba pa' bajo, danto, danto Pa' arriba, pa' bajo Pa' arriba, pa' bajo, danto, danto Y si se pone de espalda, ¿por qué quiere? Ahí Me iba pa' abajo, dento, dento, pa' arriba, pa' abajo Pa' arriba, pa' abajo, dento, dento Y si se pone de espalda, ¿por qué quiere? Ahí Me iba pa' abajo, dento, dento, pa' arriba, pa' abajo Dento, pa' arriba, pa' abajo, pa' dento, dento Y si se pone de par de porque quiere... Ahí Digo, pa' abajo, pa' dento, dento Pa' arriba, pa' abajo, dento Pa' arriba, pa' abajo, pa' dento, dento Y si se pone de par de porque quiere... Ahí Digo, pa' abajo, dento, dento Pa' arriba, pa' abajo, dento Pa' arriba, pa' abajo, dento, dento Y si se pone de par de porque quiere... Ahí Digo, pa' abajo, dento, dento Pa' arriba, pa' abajo, dento Pa' arriba, pa' abajo, pa' dentro, a dentro y si se pone de espalda porque quiere pote Ahí No iba pa' abajo, pa' dentro, a dentro Pa' arriba, pa' abajo, a dentro Y si se pone de espalda porque quiere pote Ahí Y si se pone de espalda, ¿por qué quiere...? Y si se pone de espalda, ¿por qué quiere...? Y si se pone de espalda, ¿por qué quiere...? Y si se pone... Y si se pone de espalda, ¿por qué quiere...? Ahí... Y si se pone de... Ahí... 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 Ahí...